Internacional, China. Amenaza a sacerdotes para que se registren oficialmente ante las autoridades. El 15 de julio, el obispo de Baoding, Monseñor Francis Ansu Xing, publicó una carta pastoral sobre el registro civil del clero en la diócesis de Baoding. Su texto es muy claro. Todos los sacerdotes deben registrarse ante las autoridades o no podrán administrar sacramentos. En la carta, el obispo informa que más de 30 sacerdotes han concelebrado con él en los últimos meses y cita el acuerdo sino-vaticano de 2018, la guía pastoral sobre el registro civil del clero en China, junio de 2019, y otras declaraciones papales para animar a todo el clero a registrarse oficialmente y a todos los fieles de la diócesis a aceptar al clero registrado para fomentar la unidad de la diócesis. Y amenazó. De lo contrario, se procederá a la suspensión de los sacramentos. Además, subrayó que los privilegios especiales concedidos por la Santa Sede en junio de 1978 a los clérigos no registrados habían sido suprimidos, por lo que las autoridades civiles tratarán a los infractores de acuerdo con la ley y los reglamentos. En el momento de su promulgación, la guía pastoral sobre el registro civil del clero en China atrajo cierta atención especialmente en Fujian. Según algunos, a ella iba dirigida, pero no así a la Iglesia China en general, ya que se publicó sin ninguna firma. Sin embargo, este año ha estado en el punto de mira, especialmente en la región de Ebei, pues las autoridades gubernamentales pretenden llevar a cabo una transformación forzada sin precedentes del clero no oficial de la zona.